La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana Música Y dice Por tener su amor Señor mi Dios Daré cuanto soy y más yo voy Voy a serle fiel y ser aquel Que en su vida de dulzura y miel Padre nuestro tú que das amor Haz que venga a mí a darme paz Padre nuestro tú que eres creador Haz que cada día sea mi pan Que la tentación no caiga en mí Líbrame del mal de hacerla sufrir Que tu voluntad se haga al final Y que con su amor me libre del mal Padre nuestro tú que das amor Haz que venga a mí a darme paz Padre nuestro tú que eres creador Haz que cada día sea mi pan Y que no me falte Y que no me falte Y que no me falte Y vamos a bailar Vamos a gozar Y que no me falte Por tener su amor Señor mi Dios Por tener su amor Señor mi Dios Y que no me falte Y que no me falte Y que no me falte Que la tentación no caiga en mí Líbrame del mal de hacerla sufrir Que tu voluntad Y que tu voluntad se haga al final Y que con su amor me libre del mal Padre nuestro tú que no me libre del mal de hacerla sufrir Y que no me falte Y que no me falte Y que no me falte Evolucionando tus sentidos al máximo nivel